Tengo que marchar, soy más alto, soy más grande, y tengo que continuar. Me voy, pero llevo conmigo, chichas que salgan en mí. Mis maestras, mis amigos, y todo lo que viví. Adiós, señorita, adiós, a mi grito llevo la hora de vestir a Dios. Me voy, chichas que salgan en mí, todo lo que viví aquí.